¿Qué tal a todos nuestros seguidores de Paws on Fish? Bueno, pues aquí con la triste novedad que los peces que nos llegaron, bueno, específicamente el anise borracho, pues ya están presentando problemas de itch. Entonces, bueno, pues no queda más remedio que empezar a darle su tratamiento. El detalle es que, bueno, cuando yo los revisé en la bolsa, pues no se les veía nada de esto, no se había manifestado lo que es la enfermedad. Sin embargo, bueno, pues ya con las condiciones de aquí, pues ya la enfermedad ya se manifestó. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues darle tratamiento a toda la pecera, porque pues también acá hay otros peces que igual se pueden enfermar. Están los neones, los arrequines, etcétera, los podispandas. Entonces, a esta pecera le estoy poniendo lo más inuoco que hay para, por así decirlo, que no les caiga como una bomba, o sea, no tan fuerte tratamiento a lo que son los tetras en particular, con lo que es este producto que se llama Mega Ox, que es lo más suave que existe para ellos. También voy a estar manejando lo que es en la alimentación, la alimentación, perdón, con lo que es ojuelas con ajo, para que también desde adentro, pues se pueda ir combatiendo lo que es la infección. Todos los peces infectados, eso sí, me los voy a llevar a esa pecera, que tiene ya azul de metileno. En un momento más le voy a poner el termostato, pues para incrementar la temperatura. En cuanto a las cuestiones de, pues como esta agua va a tener, pues este medicamento, aunque es algo inuoco, pues para proteger lo que es la bacteria del filtro biológico, que es un filtro de cascada que tengo hasta allá atrás. Ya lo desactivé, va a estar desactivado, y lo que son los medios, pues los voy a pasar a un pequeño recipiente con aeración, para que la bacteria, pues pueda mantenerse viva, por así decirlo. Entonces, bueno, pues esto es básicamente lo que le quería comentar. Son las cosas que pasan, pues cuando tienes un acuario, así como te llegan peces muy buenos, muy saludables, pues igual te vienen llegando peces, pues enfermitos, y hay que hacer todo lo posible por curarlos y sanarlos. Bueno, pues básicamente eso es todo en este video. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, tanto como Facebook, Instagram, también en nuestro canal de YouTube, y en TikTok. Hasta la próxima.